Tenemos al doctor Jorge Siles con nosotros desde el Centro de Emergencias. ¿Cómo está doctor? Buenos días, bienvenido al Mañaner. ¿Cómo está? Muy buenos días a toda la población, muy buenos días a Susi. Sí, bueno, bien el tema de los hechos que se ha suscitado allá en la comunidad de Llamparaes. Dentro de estos dos días de festividad que se ha tenido allá en la comunidad de Llamparaes, se ha atendido un total de una veintena de pacientes entre sábado y domingo, de los cuales el día sábado se ha referido un total de tres pacientes. De estos, uno hacia el Hospital de La Jastambo, con diagnóstico de politrauma, trauma de tórax y tecleve, el mismo que ha sido dado de alta también en horas de la mañana del domingo. Dos pacientes que han sido referidos hacia el Hospital Santa Bárbara, uno de los cuales se vestía un trauma, un tecleve y una herida tipo scalp en todo el cuero cabelludo, el cual también ha sido dado de alta, pero se ha referido también a un paciente con trauma de tórax penetrante, el cual sí ha sido internado y en ese momento se encuentra en servicio de cirugía. Al margen de que el mismo día sábado se ha tenido un paciente con una fractura de muñeca que ha sido internado allá en el Hospital de Llamparaes, al margen de todos los pacientes que han sido curados, atendidos con heridas, que no se vestían a mayor gravedad. Ya para el día de ayer se ha tenido también la misma cosidad de toros, de los cuales igual se han tenido pacientes para hacer la coordinación y la referencia hacia nuestro municipio, de los cuales han ido llegando en el transcurso de la tarde, noche y la madrugada, hacia el Hospital Santa Bárbara, de los cuales hay un trauma ocular que ha llegado en movilidad propia y hay una fractura tibio-peronea expuesta, el cual también está internado en su momento. Bueno, está todavía haciendo sus exámenes y estudios complementarios en emergencias del Hospital Santa Bárbara. Sí, se ha tenido ese hecho muy lamentable, ¿no? De un paciente de 23 años aproximadamente, sexo masculino, que fue en primera instancia atendido por la ambulancia del centro de Llamparaes y llegando a hacer el diagnóstico de un T grave, un trauma toro abdominal y un choque polémico grave. El mismo paciente ha sido inmediatamente deferido hacia el Hospital Santa Bárbara, pero por el tipo de lesiones que presentaba, lamentablemente ha fallecido en el camino. Bueno, es lamentable todo lo que ha sucedido, pero es que ya se había tenido este incidente con múltiples víctimas el día sábado, lo lamentable es que se haya producido y se hayan llevado con normalidad, como si nada hubiese pasado el día domingo. Prácticamente una de nuestras unidades, la terapia intensiva móvil, ha accedido hasta el lugar. Ha sido muy difícil, casi imposible llegar hasta el centro de salud para poder socorrer a toda la población, a todo este paciente que se quería hacer el traslado. Y ha sido difícil el acceso precisamente porque no había, los mismos pobladores acaban de pasar, estaban descontrolados, se puede decir, el municipio. Pero pese a haberse debasado en todo el tema, en todo el aspecto de la seguridad, aún así se ha llevado a cabo esta cosilla de toros el día domingo. Es muy lamentable lo que ha pasado. Si es que se hubiese parado tal vez esta cosilla de toros el día domingo, no se hubiese producido este hecho lamentable, ¿no? De un joven de 23 años. Es muy lamentable. Los pacientes que iban llegando hacia el hospital, si tenían un aliento alcohólico, no podíamos determinar nosotros si estaban o no estaban en estado de ebriedad, porque eso ya se hace con un test de alcoholemia, con un examen toxicológico, pero sí nosotros determinados de que estaban con un aliento alcohólico. Le agradecemos por toda la información. No tiene por qué un saludo cordial.